¡Gracias! ¿Qué? No, soy Correlos Rojos del equipo de Correlos ¿Por qué? ¿Querés sacarte alguna? Ahora te saco, ahora te saco Ahora voy a filmar todo, ¿por qué te saco una? ¿Tú me decís cuánto es? No, nada, yo la cuelgo en la página nuestra, vos la bajás y yo... ¡Vamos, J! ¡Bravo! ¡Vamos, J! ¡Bravo! ¡Vamos Chile! ¡Salud! ¡Vamos Chile! 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 ¡Vamos A ver cuánto me da y todo.